Gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias por venir, Marcos. Gracias a Marcos. Este... ¿Cómo te va? A ver. ¿Usted lo veía con frecuencia al nene? Cuando estaban en Gessels, sí. Lo veía los fines de semana, además vivían a una cuadra y media de mi casa. ¿Ustedes son de Gessels? Sí. Sí, sí, de Villa Gessels. ¿Cuánto hace se separó de su señor? Cuatro años. Cuatro años. Sí. ¿Y tenían contacto frecuente con el nene? Sí, sí, mientras estaban allá, sí. Ahora, ¿cuánto hace que venían al capitán? Ella no hace un año. Ella en noviembre pidió un permiso en el juzgado de Villa Gessels, en el Juego de Paz. Sí. Porque ya estaba con este chico Sarli, que iba y venía. Y pidió un permiso para dejarme a los chicos durante dos meses. Y que ella se iba a venir a probar suerte acá, a tratar de instalarse acá. Antes de continuar, yo quería decir que nosotros en su momento hablamos telefónicamente con Marcos. Exacto. Ahora Marcos está acá, ha tenido la interesa de venir personalmente. No se me ocurre otra palabra más que un esfuerzo de producción para que él esté aquí ahora para contar esta cosa muy dolorosa. Marcos, ¿qué responsabilidad tiene tu ex mujer en todo esto? Y a mi punto de vista, a esta altura, cómo están las cosas, no sé. Sinceramente, hay muchas cosas que no se entienden y esto es muy simple. Hay algo que no miente y es el cuerpo de Agustín. Yo lo fui a reconocer a la morgue. Y bueno, como ya saben, Agustín tiene cosas de hace un mes y 20 días atrás. Tiene golpes. ¿Vos lo reconociste? Sí. Sí, fui yo a reconocerlo. Y bueno, yo me aferro a eso de que el cuerpo de mi hijo no miente. ¿Tenía golpes por todo el cuerpo de distintas datas? En todo el cuerpo. Y el informe forense lo dice que el nene tiene golpes de hace más o menos un mes y 20 días atrás. Lo que vos viste en ese momento, que es como caer en un abismo, ese momento, lo que vos viste después está reflejado en el informe forense. Porque las cosas hay que probarlas. Entonces, él es una prueba, sus ojos son una prueba, pero también el documento donde lo que vos viste también está. Solamente voy a decir que es inenarrable. Ahora, él te hizo una pregunta, está claro acerca de quién fue. Leandro Sarli, un hombre especialista en artes marciales. Bueno, decime, la hermanita de... Valentina. ¿Perdóname? Valentina. ¿Qué edad tiene? Valentina tiene 7 años. Valentina en este momento está conmigo. Me dieron una tenencia provisoria. Bueno, estábamos luchando para sacarla adelante. ¿Cómo está ella? ¿Cómo está la nena? ¿Con 8 años? 7 años tiene. 7 años, perdón. Yo la tengo con 8 años. 7 años, sí. Y Valentina ahora está bien. Estábamos sacándola adelante. Está con un tratamiento psicológico. Le están haciendo en Villagesse con una psicóloga. Va a Pileta. La anoté en Pileta. Está yendo a inglés. Empezó de vuelta a la escuela. La reincorporamos al mismo aula donde estaba. Con sus mismos compañeros. Está yendo a la escuela. Va a la casa del padrino. Va a la casa de los padres del padrino a comer. Sale con la madrina. Digamos, estamos de a poquito sacándola adelante. Y nada, siguiendo una rutina que es complicada para los dos. Y para todo el resto de la familia. ¿Por qué ella vio todo? Ella es la primer testigo de todo y es la que lo pone a hacerle directamente. Que dio vuelta la causa en 48 horas. ¿Ella te lo contó a vos personalmente, más allá de lo que contó en Cámara Gessel frente a la justicia? Sí. Y a Valentina le agarran arranques de rato, digamos, que por ahí te cuenta cosas. Es muy complicado llevar eso adelante. Pero, bueno, ella lo tiene que sacar. ¿Qué te contó? Una de las cosas que contó es cuando... Lo que quieras contar vos, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Por ejemplo, cuando Sarli le arranca los dientes de un golpe, que en el informe forense está. Que el forense dice que fueron arrancados de un golpe. Y después que reintegrada a veces, este muchacho Sarli le pegaba. ¿Vos lo conocías? Dos veces lo viste. ¿Lo viste dos veces solamente en tu vida? Sí. ¿En qué ocasión? Dos veces que en ocasiones fue a buscar con ella a los chicos a la puerta de mi casa. Y él se quedó en la vereda, venían hasta la puerta de mi casa y en la vereda... ¿Qué tuvo con vos? ¿Un hola qué tal? Nada. Parado ahí ni me saludo. Ah, nada. Ni siquiera el hola qué tal. Nada. La madre... Yo salí, me acerco hasta la vereda con los chicos, la madre agarra a los chicos y se van. Ese es todo el trato, digamos. Por ahí es una pregunta también media complicada, pero ¿alguna vez hablaste con tu ex mujer sobre este hombre? No. No. No, nosotros con ella no teníamos un buen diálogo. Ya estábamos con el juzgado, con el intervenido por el juzgado, todo el tema de la separación y el tema de los chicos. En el juzgado de paz le habían dado como una supuesta tenencia que a la final cuando yo fui a pelear el tema de la tenencia ahora de la nena resulta que nunca terminó de llevar todos los papeles, así que los chicos estaban con ella. De manera provisoria, digamos. Claro. Claro, ella nunca terminó el trámite. No. Y nada, con todo el tema de la separación nosotros no teníamos buen diálogo con la madre, pero a su vez yo seguía viendo a los chicos y mantenía contacto por teléfono. Bueno, en su momento igual tuvimos unos altibajos y tuve unas denuncias por impedimento de contacto, tuvimos problemas antes de todo esto, ¿no? ¿Vos sabías, Marco, que Bárbara cuando al nene perdió dos dientes presentó un certificado odontológico, cuando apareció con un chichón en la cabeza dijo que se había caído en el McDonald's y llevó otro certificado, que un día que faltó tres días dijo que estaba con bronquiolitis, ¿vos sabías que ella justificaba todas estas situaciones ante las autoridades de la escuela o no sabías absolutamente nada? Absolutamente nada. Es el día de hoy que, bueno, hace una semana me pasaron los papeles del colegio de Valentina. ¿Los papeles están? Me pasaron lo que es todo el pase de la nena. Yo no sabía ni a qué colegio iban los chicos. Nada, nada. Nada. Ella automáticamente, cuando se vino para acá, yo tenía solamente el número de teléfono de ella y la dirección de la casa. ¿De qué cuadro era Agustín? ¿De qué cuadro de? Era Agustín. ¿De fútbol? Sí. No, no le gustaba el fútbol, por lo que sé, porque a mí tampoco me gusta el fútbol, a nadie le gusta el fútbol. Mirá vos. Digamos, nosotros, qué sé yo, es... No, te lo preguntaba como para conocer un poco más del Dene, ¿no? No, por lo que yo tengo entendido, no. Él, digamos, yo en GESEL hago actividades al aire libre, hago surf, digamos, salimos a correr, estamos en la playa. Claro, en la playa. Nosotros íbamos a jugar a la playa. Lo sigo haciendo hoy en día con la nena, cada vez que podemos, salimos a caminar. Es otro ritmo de vida el que se lleva en GESEL, ¿no? Claro. Vengamos, no, al de acá. Ellos siempre estuvieron mucho al aire libre, acá es otra vida, es como que los chicos están más adentro de su departamento, ¿no? Vos te sentís traicionado por tu mujer, por ella te ocultó información, no te dijo la verdad, no te habló de este nueva pareja, no te habló de los golpes. ¿Cuál es la sensación que tenés como hombre y como papá también, no? Porque acá se dan estas dos situaciones. Y es como yo le dije a la jueza, hay muchas cosas que no me cierran, muchas cosas, por eso el tema de investigar todo esto, quiero que se llegue a fondo, porque, como yo ya les digo, hay algo que no miente y es el cuerpo de Agustín. El cuerpo de Agustín tiene cosas de hace un mes y 20 días. Esto no es algo que pasó solo una vez y ese día. ¿En todo el cuerpo? Sí. De pieza a cabeza y de espalda. ¿Y de espalda? Ahora tiene golpes por todos lados. Yo tenía la información. Lo poco que yo veo, cuando me lo muestran, digamos, cuando me lo sacan de la morgue y me lo muestran, ¿no? Por lo que yo veo. Y después me fui enterando parte por el informe, los informes, ¿no? ¿Quién te informa? ¿Quién me informa? Me informo a medida que voy viniendo a tribunales y me van poniendo al tanto de cómo... A tribunales voy directamente. Ajá. Y ellos me van poniendo al tanto de cómo va todo y nada, así nos venimos manejando. Por eso fue este viaje también, que bueno, aprovechamos el viaje, me acerqué hoy ayer hasta la fiscalía. Sí. Hasta tribunales, perdón. Y bueno, a ver cómo iba el tema de la causa. Y me entero que la habían imputado por omisión de... De cuidado. De auxilio. De auxilio, sí. En tribunales me dicen que está caratulado como homicidio, homicidio y omisión de cuidado. Sí. No está solo como omisión de cuidado. No, no, no. Hay un homicidio. No, no. Uno que mata a otro, que mata a un nene. Escuchame una cosa. O sea, vos dijiste que hay una cosa que te preguntó Nacho recién, que me quedó en el tintero. Vos dijiste que a raíz del testimonio de tu nena, ahí se descubrió, surgió la verdad, más allá de después vos referirte al tema de las lesiones que tenía el nene. Es que antes de eso, ¿qué decía el acusado? El acusado... Sarli. Sarli. ¿Cómo se justificó? ¿Sabés vos cómo se justificó? Por lo que tengo entendido, él decía que el chico era torpe, siendo que Agustín no era un chico torpe. Y bueno, ahí está a la vista cualquiera que quiera preguntar en el jardín que iba Agustín en Villa Gesell. Sí. Y toda la gente que lo conoce, Agustín no era un chico torpe, más allá de que Agustín había nacido con un problema, que había nacido con una arritmia cardíaca. Se hizo su tratamiento, no tiene nada que ver, digamos, está el informe del materno infantil que fue pedido. Agustín era un chico normal. No sé. Pero más bien, ¿cómo se puede uno justificar? ¿Qué pensaba este tipo? ¿Que no se iban a dar cuenta que este muchachito, este nene, estaba morido a golpes de pies a cabeza, como dijiste vos, de adelante y de atrás? ¿Se puede justificar eso a una torpeza? Pero hay que ser... Bueno, nada. Es decir, la mamá, con lo que vos viste, si al nene vos le sacás la ropa para cambiarle de ropa o para bañarlo, etc., se veía a simple vista lo que pasaba. No hay dudas de eso. A eso me refiero porque muchas veces hay golpes internos. Se veía perfectamente. Sí. Y vos te dabas cuenta que no era un golpe. Lo vi yo cuando fui a reconocer el cuerpo. O sea que no podría haber visto cualquiera. No era necesario ser un médico. Hay cosas que sí, como el tema de la pérdida de los dientes, que llegaron a la conclusión de que sí habían sido arrancados por un golpe y esas cosas. Pero bueno, hay muchas cosas que no se podían obviar. Tiene quemaduras con cigarrillos. ¿Quemaduras con cigarrillos? ¿Tiene? ¿En serio? Sí. ¿Tiene nene? Así que, bueno. No sé. Escuchame una cosa. Sí, más bien que difícil. Más bien que difícil. Escuchame. ¿A qué se dedicaba este tipo? Porque ahora se va a dedicar a ser preso. Está bien. ¿Pero a qué se dedicaba? No tengo ni idea. Como ya les digo, no conozco nada. Lo que me he enterado es por lo que ha salido ahora en el caso. No tengo ni idea. Sé que era peluquero. Sí, trabajaba en Devoto. Que era un peluquero de niños. De niños encima. Por uno de los testimonios que hubo, sé que una de las clientes del lugar hizo un comentario, creo. Creo que también se presentó a declarar. Sí. Nada. Sé que era peluquero de chicos. Una cosa que no se cree, digamos. Me cuesta creer que una persona que está trabajando todo el día con chicos... Con chicos, claro. Por eso... ¿Cuáles son tus sentimientos ahora después de haber visto... De haber visto eso? De haber pensado eso? No, yo... ¿Te caíste? ¿Te has caído? No. No puedo. No puedo porque tengo que sacar a Valentina adelante. Y no puedo quebrar. Es así. Digamos, que es a Valentina y hay que sacarla adelante. ¿Ven a dónde hay que poner las bolas? ¿Ven a dónde hay que ponerlas? Ahí hay que ponerlas. Por Valentín... Perdón, por Agustín y por la nena. Exactamente. Yo, nada. Considero que todo esto se va a aclarar y que Agustín va a descansar en paz cuando todo esto se termine y que paguen todo lo que tengan que pagar. Es así. Todo lo que tengan que pagar. Sí, yo creo que la justicia no se va a tener que fijarse bien cómo son las cosas. Y después, principalmente, que le sirva a alguien que no vuelva a pasar, ¿no? Porque la verdad es que no se lo deseó a nadie ni a él mismo. Porque él también era papá. Claro. Claro, claro, claro. Venía de ganar un juicio a su exmujer, Ricardo, porque él acusaba a su exmujer de haber abusado de su nene. Y la justicia le entregó el hijo natural. Siendo que, siendo padre soltero, no te entregan una tenencia porque a mí me lo están planteando con el tema de Valentina. Me dieron una tenencia provisoria. O sea que no sé cómo hicieron para darle la tenencia, siendo que es un padre soltero. Sí, no solamente soltero, es un violento tremendo. Es decir, le están entregando un nene a una persona que, aparte, no fue... Había tenido, ya tiene, por lo que tengo entendido, tiene otras causas. Claro, pero a él le entregan a su hijo natural el viernes y lo asesina Agustín a los dos días. Sí, fue. Es increíble. Era el día del cumpleaños de Sarli ese día. Esa es la justicia que hay, lamentablemente, hoy en día. ¿Qué tipo de peritaje? ¿Nadie lo estudió? Claro, ¿quién fue el psicólogo que analizó eso, por ejemplo, como para darle al chico, no? Más allá de que, bueno, es el hijo de él, yo el nene no tiene ninguna culpa, es una víctima más también, no? Sí. Porque ese chico ahora no sé cómo debe estar, la verdad es muy complicado. Sí. Pero no sé quién fue el que investigó eso, la verdad que deja muchos puntos abiertos. Vos sabés que hay algo que queda dando vuelta, ¿no? Porque la posición de la mamá, y lo hemos conversado con Ricardo y cuando desarrollamos el tema lo hablamos en profundidad, la mamá como que genera ese claro y oscuro, ¿no? ¿Vos sabías si la mamá era golpeada también, si era víctima de Sarli? No sabría decírselo. No lo sabés. No. No sabría decírselo porque yo ya le digo, tenía poco contacto desde que se vinieron para acá. Claro. Frente a esta situación, frente a esta tragedia, algún familiar de tu ex-mujer se acercó, te habló, alguien. ¿Respecto a qué? A lo que pasó. O sea, para contenerte, para ayudarte, para, no sé, o en definitiva, vos quedaste con la criatura. O sea, yo en el momento que ellos me informan a mí, que ella me llama, que me dice que se había fallecido Agustín. Sí. Todo apuntaba que Agustín había fallecido por el tema del corazón. El corazón. Cuando me estoy apuntando para Sarli, resulta, me entero que no era así. Digamos, uno nunca está preparado para asimilar la muerte de un hijo, ¿no? No, jamás. Pero cuando es algo natural, yo lo había tomado de una manera y cuando me entero todo esto... Ah, o sea, que a vos, de entrada te dijeron otra cosa. A vos, de entrada, te dijeron que era por una muerte natural, producto de esta afección que tenía el nene. Y después salí con que, nada, me entero por televisión de que él había sido por... ¿Te enteraste por la tele? Me entero por televisión cuando estaba preparando todo para salir para acá. Cuando llegamos acá, me acerco a la casa de los abuelos de ella, que es donde ella está parando. Nada, no querían que me presentara en tribunales a declarar. Yo no hice caso, me presenté igual. Me presenté con el padrino de la nena. ¿Quién no quería que se presentes a declarar? Fue un comentario que hicieron ellos, que no me presentara a declarar porque ella tenía la tenencia de los chicos. ¿Quiénes son ellos? Los abuelos y ella. Ah, pero decían, no vayas. ¿Te pidieron eso? No, me dijeron como que no me presentara, que yo no tenía por qué meterme, que ella tenía la tenencia, que no hacía falta. Yo, me pareció lo indicado, fuimos, lo charlamos con la gente que me estaba acompañando en su momento y fuimos y me presenté igual. Yo no podía certificar que era el padre de Agustín porque ella tenía todos los papeles de los chicos. Es el día de hoy que yo no tengo nada de Valentina, por ejemplo, no tengo documentos, no tengo nada. Lo único que tengo es el papel de la tenencia, certificando que es mi hija. Nada más. Nada más. Cuando los papeles supuestamente se habían perdido, todos esos papeles, o que habían quedado en el departamento, que no sabían a dónde estaban. Resulta que en el momento que empezamos a pelear para sacar el cuerpo de Agustín de la morgue, que tardó, creo que 13 días. ¿13 días? Más o menos, no sé bien. Sí, sí, sí. Bueno, está bien. Más o menos. Unos cuantos días, sí. Sí, sí, sí. Cuando ellos lograron sacarlo, digamos, fuimos, no presentamos. Se pudo, Agustín ahora está en una bóveda de las familias de ellos, en Olivos. Se presentó un escrito a la jueza para poder sacarlo, porque si no el nene quedaba, como estaba bajo investigación, quedaba por una, por si llegaba a haber una segunda autopsia, quedó, quedaba guardado, digamos. Creo que iba a ir a parar a Chacarita, si no me equivoco, porque no podía salir de Capital Federal, una cosa así. Bueno, al final, la jueza nos otorgó poder ponerlo en la bóveda familiar de ellos, y es donde Agustín está ahora, esperando. Bueno, en ese momento que se presentó ella, se presentó ese papel, ella tuvo que presentar la partida de nacimiento de Agustín, y la partida de nacimiento estaba. Y bueno, ahí, recién ahí yo pude certificar que era el padre de Agustín, y pude dar un paso a seguir, digamos, pude empezar a enterarme de cosas, porque al no, al no poder presentar ese papel, yo no me podía meter mucho en la causa, y no podía, digamos, no me podían dar información. Pero no estaba acreditado que vos seas el papá. Claro, el padre biológico. Sí, el padre biológico, sí, el papá. Entonces, bueno, desde ese momento es como que me empezaron a mostrar más cosas, y empecé a enterarme más las cosas. ¿Te queda un largo camino, porque el juicio recién empieza? Sí. Quiero decir, todo el proceso que va a desembocar en un juicio, este... Yo sé que este chico Sarli no apeló, por lo que sé, por lo que me dijeron ayer, la que apeló fue ella. Sí, es verdad. Que tiene audiencia ahora el 23, adelante de la cámara, cámara número 4, me parece, si no me equivoco, que, bueno, tiene que demostrar lo contrario, ¿no?, de cómo está caraturada la causa, a ver cómo... Marco, te hago una pregunta que estaba recién pensando, y es dura, ¿eh? ¿Vos creés que ella priorizó la relación que tenía con Leandro Sarli más que la vida de su hijo, que la custodia, que el cuidado, que su rol como mamá? No sabría contestártelo a esta altura. No podría ponerlo en la balanza, porque yo, como ya lo he dicho varias veces, es un instinto más que... es animal. Un perro cuida a su cría. Yo creo que no pasaría, ¿no? Te lo hago más fácil. ¿Nunca te llamó por teléfono para decir, tengo un problema con mi actual pareja? No. ¿Nunca te llamó por teléfono para decir, el padrastro le pega al nene? Nada. ¿En algún momento te llamó para decir, mirá, tuve que llevar certificados porque en la escuela tienen dudas? Nada. ¿En algún momento vos estuviste en comunicación con Valentina y Valentina te pudo comentar algo de lo que pasaba? La última ocasión, unos días antes del cumpleaños de Agustín, ellos viajaron para allá y ella me los dejó dos días. Y fue cuando Valentina comentó, yo estaba con el padrino de Valentina, que Valentina comentó de que este chico Sarli le pegaba a Agustín por cualquier cosa. ¿Cuánto fue eso? Unos días antes del cumpleaños, el 13 de mayo, unos días antes, fue el fin de semana anterior, no me acuerdo en la fecha. Fue la última vez que yo lo veo a Agustín. ¿Y Valentina cuenta? Y Valentina me cuenta eso delante del padrino, por eso el padrino de Valentina es uno de los testigos que fue llamado a declarar. Porque yo le pido al padrino de Valentina que hable con la madre. Como yo no tenía buena comunicación, siempre terminábamos discutiendo porque ella alega de que me metía en la relación para no meterme en los problemas. Yo le pido al padrino que hable con ella. Ella tiene una amiga a 50 metros de mi casa, que siempre estuvieron muy juntas. Bueno, estaban justo de la brea de enfrente, sentadas, que hay un banco. Él se acercó a hablar y ella, por lo que él me cuenta, ella le dice que sí. ¿A ella le reconoce? Ella le reconoce a él de que sí, que este chico Sarli le había pegado a Agustín. Que no iba a volver a pasar, que ya lo habían hablado. Y nada, quedó ahí. ¿Valentina? Y a los días, bueno, pasó lo de Agustín, digamos, no pasó mucho. Pero ella dice, ¿le pegó una sola vez o le venía pegando y desde ese momento no le pegaba más? No, ella le dijo que le había pegado solo esa vez. Solo una vez. Estamos hablando de pegar a una criatura. Increíble. ¿Valentina dijo que también le pegó a ella? No, a Valentina no le pegó, le hicieron todas las pericias a Valentina, con un médico forense. Valentina, gracias a Dios, no tiene nada, de ningún tipo, ningún golpe, ningún nada. Por eso es algo que es, digamos, más allá de todo, no lo entiendo tampoco, se ensañó con Agustín. ¿Se ensañó con Agustín? Mi punto de vista, se ensañó con Agustín por celos, si me lo dan a pensar. Porque es lo único que me queda para pensar, porque Agustín era muy pegado a la madre, digamos, como todo varón. Pero tenía cinco años. Pero bueno. Este caso es muy parecido al de Tomás Antillán en Junín, con Alberto Cuello. Muy parecido, por celos, por el nene entre la pareja. Es lo único que me da a pensar, y con el testimonio de la chica esta que fue a la peluquería. Eso te quiero preguntar. ¿Qué dijo esa chica? Mirá, Ricardo, porque eso es importante. Nosotros lo habíamos conversado acá en el noticiero. Por lo que yo escuché, la chica decía que él le había comentado que estaba muy molesto porque le había roto una tablet y un teléfono. Y nada, que no lo aguantaba más, una cosa así. No me acuerdo bien la nota, pero que es lo que recuerdo, digamos. Es un chico de cinco años, creo que es normal que se le caiga un teléfono o una cosa así. Y de última no se lo hubiese dado, me parece que, digamos, no lo entiende y no justifica la vida. Pero eso, claro, eso es por cómo uno está educado. ¿Qué chico no rompió un, qué sé yo, no sé, no digo el trasfacto eléctrico, el informático, cualquier cosa. Pero uno puede tener una, qué sé yo, un adorno que quiere mucho, justo pasa al nene corriendo y lo rompe. Y dice, con lo que me costó. Pero eso, a ver, la reacción frente a eso es como uno está educado. O sea, ¿qué clase de tipo es este Leandro Sarli? ¿De dónde viene? ¿Quién lo educó? ¿Cómo es el padre? ¿Cómo es la madre? ¿Los abuelos? ¿De dónde salió este Leandro Sarli? Es claro que es un producto de la época moderna. La verdad que hay cosas que son como para profundizarlo. Sí, decime. Más siendo que es una persona que ha hecho distintas artes marciales, todos sabemos que se basa en conducta. Eso está confirmado, ¿no? Sí. Artes marciales mixtas. Sí. Es decir, él practicaba distinta, boxeo, taekwondo, karate. Sí, creo que el tema de MMA abarca un montón de artes marciales. ¿Qué? Bueno, está bien. Digamos, ya le digo, no tiene nada que ver con la gente que lo practica, sino de la cabeza de cada uno. Obvio, porque el tipo que era, penuquero de nenes. Claro, totalmente. Hay muchas cosas que no se entienden. ¿Cómo muchas cosas que no entiendo? Qué sé yo. Por ejemplo, en una ocasión la madre, acompañada de la cámara Gessel, me piden que traiga a la nena, los psicólogos, para hacer un informe, para elevarle a la jueza junto con la cámara Gessel. Y cuando me presento, está la madre con la prima de Sarli y con su mejor amigo. ¿La mamá con la familia de él? Claro, la mamá con la prima de Sarli y el mejor amigo. Y la madre de ella, en el mismo lugar donde yo llevo a la nena, a que le hagan el informe, para elevárselo a la jueza. Digamos, cuando yo salgo, que me piden que salga, me encuentro con ese panorama. No sé qué pensar ya a esta altura, porque es algo que no lo entiendo. Yo creo que, no sé, me da mucha, ahí es donde más cosas me dio que pensar, no sé qué hace con la familia esa. Yo no soy nadie para juzgar a nadie, pero no entiendo. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros no somos, salvo los elementos que surgen de la causa, no somos nadie para juzgar a nadie, porque para eso están los jueces. Lo que hacemos nosotros es transmitir información y eventualmente analizar. Es un análisis periodístico, pero vos sí. ¿Sabes por qué? Usted es el papá. Lo que me pasó, por ejemplo, que me costó mucho explicárselo a Valentina, por ejemplo, porque cuando salimos de ahí, bueno, sí, obviamente, vio a la madre porque estaba ahí afuera. ¿Con los amigos del asesino? Amigo y familiar. Amigo y primo, digamos. Y después la nena, cuando nos volvíamos para Gessler en el auto preguntándome qué hacía con esa gente, y sinceramente no sabía qué contestarle. No sé, fue muy complicado explicárselo porque, siendo que es el mejor de ella, sabe perfectamente quiénes son porque ella me dijo quién era la prima y que ese chico era el mejor amigo de Leandro Sarli. Bueno, ese chico aparece en el expediente como ese mismo día dentro del departamento, porque era el cumpleaños de Sarli y ese mejor amigo lo ha vido a visitar, Ricardo. Es decir, ese fue un testigo de cargo, un testigo directo de la situación. Y bueno... Que no lo cubrió. Que no lo cubrió, pero que se presenta unos minutos después en el medio de todo ese incidente. Ojo con eso también. Por eso hay un montón de cosas y pautas que a mí me quedan abiertas y si cuando vos me preguntás qué tanta participación tiene la madre a esta altura, no sé. ¿Valentina le tiene miedo a Sarli o le tenía miedo? Sí, digamos. Sí, ahora manifiesta como que sí. Le cuesta ver a la madre. Le está agarrando, digamos, por ahí es producto de todo lo que tiene en la cabeza, ¿no? No tiene siete años y lo que pasó, le está agarrando como, digamos, yo ahora hablando con la psicóloga es como que le está agarrando una clase de rechazo, por ahí quiere ver a la madre, por ahí no. Es como que hay que entender que la nena tiene un embrollo en la cabeza importante con todo lo que pasó. Ricardo dijo algo muy importante, que la jueza lo tomó, ¿no? Cuando él empieza a golpear a Agustín, la nena en un momento de miedo va y se mete en la cama y se tapa la cara. Agustín, ¿en algún momento te pudo decir, Valentina, qué hacía ella cuando Sarli lo golpeaba? ¿Ella tenía la misma actitud o ella se quedaba y miraba la situación? No, no. Yo trato de no preguntarle. Claro. Digamos, tomo lo que ella me dice y se lo paso a la psicóloga para que ella vaya sabiendo, poniéndola al tanto. Pero, no, aparte, sinceramente, no puedo. Hay veces cuando ella se pone a hablar esas cosas, trato de evitar el tema porque es muy Hay una cuestión que vos mencionaste antes, me voy a agarrar un poco de eso, cuando vos dijiste del tema de las crías y qué sé yo. A propósito de las agresiones a los chicos, habíamos dicho acá que nosotros somos mamíferos, somos homo, de la especie homo, homo sapiens, y que nuestra especie, como los mamíferos, cuida a las crías, las cuida. Sus crías las cuida. Ahora que estamos con la modernidad y las familias ensambladas, el principio es inalterable. Sobre todo cuando estamos hablando de los hijos de mi pareja, o sea, de la persona a la cual yo amo. ¿Sí? Entonces, a los hijos de la persona a la cual yo amo, también los cuido, porque forma parte de esa cosa tan fuerte que, no voy a decir instinto, porque es una cuestión hasta discutida, pero forma parte de nada, de eso mismo, de lo que nosotros somos culturalmente. Culturalmente, nosotros cuidamos nuestras crías. Bueno, ahora que hice toda esta introducción, que usted dice, ¿cómo me aburrió? ¿Para qué viene? ¿A qué viene el caso? Después de esta introducción yo le voy a preguntar a él. Una persona como Sarli, que no cuida a la cría, para vos, ¿qué es? No, no tiene explicación, no le encuentro explicación. No me lo explique, decime qué es. No sé, es un instinto que te tiene que salir solo de adentro, es un instinto natural del ser humano. Como, digamos, si no te sale, no te sale, no sé, no sé qué explicar. Deja de ser un animal, es cualquier cosa, no sé. Te lo vas a encontrar en el juicio cuando sea el juicio, te lo vas a encontrar, obviamente, no es un ring, un juicio, sino que es otra cosa, es un debate de argumentos para ver si alguien cometió un hecho y si lo cometió, si es culpable, y si es culpable le corresponde qué sanción. Vos te lo vas a encontrar, porque me imagino que vas a seguir este caso. Sí, obviamente. Juguidicialmente, quiero decir, ¿no? Obviamente. Más allá de los cuidados a tu hija. Yo ya ahora, ahora me busqué un abogado penalista. Eso es muy importante. Para ingresar, tiene un nombre en la causa. Como un querellante. Como un querellante. Exactamente. Para empezar a seguir esto más a fondo, porque, bueno, como ya saben, el tema se olvidó durante un tiempo, unos cuantos días no salió de ningún lado, como que había quedado de lado. Aprovecho y te pregunto, ¿qué te parece lo de las maestras, que es un tema muy debatido acá y que hoy lo planteó Ricardo? Un tema delicado. El tema de las maestras, esto es muy simple. A mí me llamaron por si quería presentarme en la marcha. No hay ninguna clase de denuncia, digamos, de mi parte y creo que de la madre tampoco. Digamos, a ellas la desafectan directamente desde el ministerio. Sí. Y esto es muy simple. Si ellas hicieron todo lo que tenían que hacer, me parece que no tendrían por qué estar atajándose. Esto es muy simple. Si ellos hicieron su trabajo, cada uno considera que hizo el trabajo que tenía que hacer, yo creo que no tienen por qué estar haciendo todo lo que están haciendo y menos usar el nombre de Agustín, como lo usaron en la marcha, para pedir presupuesto. Cosa que no tiene nada que ver porque eso fue algo que no lo entiendo. También eso para mí es política, lamentablemente es así. Porque esto no se trata acá de una cuestión de presupuesto, se trata de una cuestión de que tendrían que hacer el trabajo. Yo creo que para hacer, labrar un acta, precisás una biroma y una hoja nada más, de un libro. Digamos, es cuestión de que cada uno haya hecho su trabajo y si están tranquilos que cada uno hizo su trabajo, no tienen por qué estar... Te saco de ese tema, te pregunto, no sé si te lo pregunté antes, te lo pregunto de nuevo entonces, Agustín nunca te dijo a vos que era maltratado. No, solamente la hermana. Solamente la hermana. Que fue cuando, bueno, yo le pido al padrino que hable y que se lo confirme y todo eso, que llevamos, digamos, la madre se lo reconoció, el hijo que había pasado una sola vez y que nada más, digamos, y hasta ahí. ¿Por qué crees que Agustín no te lo contó? ¿Por miedo? ¿Se tenían confianza ustedes? ¿Cómo era la relación de ustedes? Sí, yo con ellos siempre fui muy unidos, ya te digo, allá es otro ritmo de vida. Nosotros íbamos a la playa, íbamos a todos lados, digamos, más al aire libre, acá es totalmente otra vida, ¿no? Siempre fuimos muy unidos y yo creo que sí, que a Agustín le tenía miedo y yo creo que a Valentina también por eso han ocultado todo esto, pero bueno, eso lo ha... Yo calculo que con un informe psicológico se podría determinar. ¿Por qué vinieron a vivir a Flores? A la calle Yerval. Se vinieron a vivir a Flores porque la madre, bueno, había decidido ponerse en pareja con este muchacho. Pero porque era de acá, él era de acá. Porque él estaba de acá, sí, estaba viviendo. Ahí en Flores, en Yerval, alquilaban. No tengo ni idea. No sabes. No, por eso ya les digo, no sé nada sobre lo respecto. Sí, 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 sí. No hubo, digamos, no sé nada de eso. Y venir ella, como vos decías, a probar suerte a Buenos Aires, ¿tenía que ver con transformar ese noviazgo en una pareja o tenía que ver con un cambio de trabajo? Porque ella trabajaba en un supermercado acá. Ella ya, creo que sí, tenía que buscar trabajo y, digamos, buscar adaptar la vivienda para que ellos se vinieran a vivir acá. ¿Vos te quedaste tranquilo cuando se vinieron o no? O sea, a mi punto de vista, no. Yo siempre quise que estén conmigo, pero bueno, la justicia había determinado en su momento allá el juzgado de paz de que tenían que estar con ella. Y, digamos, de mi punto de vista, yo creo que siendo la madre y los hijos, pensaba que sí. ¿Vos nunca pensaste o te imaginaste? Nunca se me ocurrió de que podría llegar a pasar algo así. ¿Y que la madre pudiera permitir una agresión? No. Sinceramente pensé que no. Sinceramente no. Bueno, ya le digo, es algo que te tiene que nacer de adentro. Pienso que no. Quiero creer. Sí, porque uno se aferra a algunas cuestiones porque si no es mucho más difícil seguir adelante. Digamos, a ver cómo lo explico. Yo conviví nueve años con ella. Tuvimos los dos chicos y era totalmente una persona distinta. Después que nos separamos fue otra. Y, bueno, ahora con todo esto es totalmente erradicar lo que pasó, ¿no? Por eso hay muchas cosas que no entiendo, que no me cierran. Pero bueno. Pero también hay que seguir adelante. Obvio. Vamos a tratar de... No, vamos a llegar hasta lo último. Yo considero que Agustín va a descansar en paz cuando todo esto se resuelva y paguen todo lo que tengan que pagar. Y no nos olvidemos de que lo más importante en este momento, para mí, por ejemplo, es sacar a Valentín adelante. Porque, nada, si yo tengo la cabeza totalmente abombada, no me quiero imaginar ella con las cosas que vio, ¿no? Le mataron al hermano en la cara. Es algo que, no sé, va a ser muy complicado. Olvidarse no se va a olvidar. Le mataron al hermano en la cara. Olvidarse no se va a olvidar. Va a tener que aprender a convivir con esto. Ella tiene muy asimilado el tema de violencia. No sé. Y ya te digo, de a ratos, Valentina pone la mesa, todavía le pone el plato al hermano. Cuando pasa por algún lado, eso le gusta a mi hermano. A mi hermano, a mi hermano. Es como que ella lo tiene muy presente. Lo tiene muy presente. Ella está al tanto de todo, ¿sabe? Digamos, ella es consciente que el hermano falleció. Digamos, ella está al tanto de todo. No es que la nena está en otro mundo. Lo tiene muy presente. Y, bueno, por eso, más que nada, es muy complicado. Digamos, más allá de que ella es una nena normal. La va a ir un día a la cruz. Digamos, va a la escuela, va a pileta, va a inglés. Digamos, sigue haciendo su vida normal. Digamos, la vida que tiene ahora, normal. Pero, bueno, hay que sacarla adelante. Digamos, el problema que tiene es muy psicológico lo que tiene la nena ahora. Y sobre eso hay que hacer hincapié. Bueno, te agradezco mucho haber venido. Como lo dije también, papá de Franklin, esto no es para nada fácil. Hay un vacío, hay un dolor. Pero, bueno, va a estar siempre con vos. Obvio, yo considero que sí, que es así. Y, nada, espero que la justicia llegue a donde tiene que llegar. Obviamente. Que sea todo como tiene que ser. Obviamente. Que Agustín pueda descansar en paz. Y que, nada, que no se olviden. No, no nos olvidamos. Que no nos olvidemos. No nos olvidemos. Te agradezco mucho, eh. Te agradezco mucho.